y no entiende lo que le está pasando. De ahí que no haya dimitido y que todavía esté pensando en seguir al frente del partido. Lo cual es muy relevante, porque es cierto que mañana a las 8 de la tarde ha convocado a los varones, es cierto que el martes que viene se supone que va a tomar la decisión de convocar un congreso, pero él todavía se está pensando sin presentarse o no presentarse, lo cual implicaría el desembarco o no de Núñez Feijó. Feijó ha pedido exclusividad, es decir, yo voy si me garantizáis que me queréis todos, es decir, si no tengo que competir contra ningún otro candidato, si a competir con otro no voy, ha dicho Feijó. Yo creo que es muy importante ponernos en la mente de Pablo Casado, él considera que no ha cambiado nada desde hace una semana a esta, lo cual es bastante discutible. Solo hoy, el rosario de dimisiones que ha visto hoy ya es como para echarse a llorar. Dos, la crueldad del Partido Popular de algunos dirigentes no tiene nombre, quiero decir, había al menos dirigentes hoy que se podían haber ahorrado este trato a Pablo Casado. Hablo del portavoz en el Congreso, del portavoz en el Senado, Cuca Gamarra, creo que no deberían haber forzado tanto la máquina porque al final es una persona que la han apoyado y que le deben todo. Y en cualquier caso, Pablo Casado dice que, o al menos espera tomar una decisión en las próximas horas y considera que no ha cambiado nada desde hace una semana a esta semana, en el sentido de que él solo ha denunciado un presunto caso de corrupción que estará por...